Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El porcentaje que ganaría Toluca con la venta de Alexis Vega Cruz Azul. Alexis Vega está por ser nuevo jugador de Cruz Azul y así cumplirá uno de sus sueños de niño y adolescente. Y es que no es un secreto que Vega en múltiples ocasiones ha contado su fanatismo por los celestes e incluso, en algún momento contó cómo perteneció a la barra La Sangre Azul y acudía a todos los juegos de la máquina en el Estadio Azul. Si bien el delantero comenzó su carrera en el conjunto de Toluca, su fanatismo por Cruz Azul lo llevó a tener una cercanía con los fanáticos muy especial. Este sentimiento y conocimiento lo llevó con los Diablos, pues mientras jugó con la playera escarlata era común verlo con la perra brava, sobre todo cuando sufrió una lesión en la rodilla y fue operado. Vega estuvo fuera de la cancha, pero acudía a los partidos con el grupo Corrí para apoyar a sus compañeros en ese momento. La proximidad del vencimiento de su contrato, el caso nuevo de indisciplina y además de sus problemas de rodilla han sido factores que han influido en la depreciación de Alexis Vega en el último año dentro del fútbol mexicano, por lo que Chivas tiene un serio problema que resolver en los próximos días, teniendo solamente la oferta de Cruz Azul sobre la mesa. De manera extraoficial se presume que el Cruz Azul estaría poniendo 3.5 millones de dólares sobre la mesa de Chivas de los cuales el 20% tendrían que ir a parar a las arcas de los Diablos Rojos del Toluca, quienes se reservaron ese porcentaje para una futura venta al momento de negociar con el cuadro tapatío. Por otro lado, oficializan a Tony Figueroa como primer refuerzo escarlata. Antonio Figueroa se convirtió en el primer refuerzo del Deportivo Toluca para el clausura 2024 de la Liga BBVAMX, que comienza el próximo 12 de enero precisamente con el enfrentamiento entre el Club Querétaro y los Diablos Rojos. Procedente del Pachuca, el atacante de 24 años de edad se incorporó a los entrenamientos de la escuadra mexiquense desde principios de diciembre, pero recién fue anunciada su contratación en redes sociales. Soy Tony Figueroa, soy nuevo Diablo, reveló el propio jugador desde la cancha del Estadio Nemesio X en el vídeo publicado por el Toluca en sus diversas plataformas digitales. Con los tuzos en el Apertura 2023, Figueroa disputó apenas 202 minutos repartidos en 5 partidos, dos de ellos como titular. Tony Figueroa es la primera contratación del Toluca bajo el nuevo proyecto a cargo de Arturo Pérez Arredondo como presidente y con Santiago San Román como vicepresidente deportivo, además de la llegada del portugués Renato Paibala, dirección técnica. En las estadísticas del nuevo refuerzo Diablo, el mediocampista tuvo dos etapas con Pachuca. La primera fue durante el torneo Clausura 2017 al 2021 y la segunda desde el Clausura 2023 hasta la apertura de este mismo año. Por último, Nahuel Guzmán lanza palo en contra del Estadio del Toluca FC y su afición. En un podcast llamado Miro de atrás, Nahuel Guzmán dejó en claro que, para el portero, la tribuna siempre será un combustible como forma de motivación para cada arquero cuando se juega en patio ajeno. Para Nahuel Guzmán, el infierno como se le conoce al Estadio Nemesio X, cancha de los Diablos Rojos del Toluca, es uno de los campos más difíciles. Esto después de dar una declaración que dejó ver que se refería al territorio de los mexiquenses. A veces tienes que ir a jugar un partido a las 12 del mediodía. No desayunaste. Dormiste como el Seu, está todo mal. Hace 30.000 grados de calor. La cancha. El césped. No voy a decir dónde. No voy. A decir dónde, pero bueno me motivo con estos que me están putea. Desde el calentamiento porque si no digo, otra vez tengo que venir a jugar a esta cancha de mierda. Guzmán también recalcó que dentro del terreno de juego, el personaje que cada jugador crea es importante mantener, pero al mismo tiempo fusionarlo con el buen fútbol que cada uno debe de hacer y que al final, los rituales y los ideales son parte del deporte y el juego, sin importar el resultado final. Muchas veces hacemos lo mismo porque se convierten en hábitos, en rituales y siempre va a terminar dependiendo del resultado. Por eso es tan bueno poder mantener ese personaje, esa personalidad, ese ideal, más allá de que haya un gol o no, que ahí está el desafío de sostenerlo, más allá de un resultado negativo o gol en contra.